Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber, a los quince días Lo vine a saber, a los quince días Ay, a los quince días Ay, a los quince días Pobrecito Martín, yo no lo sabía Se lo la quiero Se lo la quiero Se lo la quiero Se lo la quiero No, 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 no Cuidado Se murió Martín en la carretera Se murió Martín en la carretera Le prendieron guava Porque no había vela Le prendieron guava Porque no había vela Ay, porque no había vela Ay, porque no había vela Lo que pasa es que no puedo más No puedo más No aguanto más Ay, no No puedo más No aguanto más Tienes mucho tiempo Tienes mucho tiempo Tienes mucho tiempo Tienes mucho tiempo Tienes mucho callao Ay, 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 ay El papá, el papá Márchate, márchate ¡Gracias! ¡Oye, a ver! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!